Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, pide a México ser claro en su postura respecto a la guerra Rusia-Ucrania. En videoconferencia con estudiantes mexicanos, el mandatario expresó que espera oír una voz fuerte de México tanto de la sociedad civil como de representantes oficiales en apoyo a Ucrania. La Corte Suprema de Minnesota rechaza una demanda que intentaba impedir que el expresidente Donald Trump estuviera en las boletas electorales, aunque aclara que solo es aplicable para las primarias estatales y deja abierta la posibilidad de un nuevo intento de sacar a Trump de las boletas para las elecciones generales de noviembre de 2024. Organizadores del Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco señalan que aún es incierto el futuro de la edición número 31 programada para el 26 de febrero al 2 de marzo de 2024 por los destrozos que dejó el huracán Otis en las instalaciones y canchas sede de la competencia cercana al Hotel Princes y que se encuentran devastadas. Antonio Banderas recibirá el premio de la presidencia de la Academia Latina de la grabación en la ceremonia de los Latin Grammy el 16 de noviembre próximo. El galardón reconoce a destacados miembros de la comunidad latina que se dedican a promover y fomentar las artes y la cultura alrededor del mundo.